Sin salida, la puta madre, no, espera Sonic El Dr. Eggman despega otra vez Eso debería de alejarlo un tiempo, bueno, voy a saltar a la siguiente zona Al fin te encontré XD A ver, soltame y decime quién sos Uy perdón, mi nombre es Amy Rose Ajá, ¿y se puede saber qué te trae acá? Pues, fueron las cartas del tarot que me trajeron acá, me dijeron que conocería a un héroe de color azul en este punto y parece que la tarotis acertó Em, no soy creyente, pero prefiero seguir moviéndome, verás, estoy en un rollo con una bola de fraile con bigotes y la verdad el tiempo corre, me detuve mucho, así que voy Espera, quiero hacerte de ayuda Bueno, es hora de recorrer esta nueva zona Pero primero, zas en todo el escudo, listo, escudo color Sonic activado Soniccito mi amor, cásate conmigo, arre smokera Ja 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 Sonic y gomorra xddddd Vaya, que adorables que se ven los dos juntitos De tanto que gastaban a Tiago con Nicole, ahora te llegó la noche Sonic Cállense y muchaste River, independiente, y boca lesbianos Sorpresa manga de boludos, me llevo a esta morra, chau 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 Si, bueno, quien tiene hambre NANI Que estoy haciendo, debo ir tras ese armatoste metálico que secuestró a esa chica, eee no me acuerdo su nombre Se llama Amy, tarado Y más te vale que la salves xdddd, y hasta tenés competencia, y es un robot ¿Vas a dejar que un robot parecido a vos te gane? No, pero lo hago solo porque quiero probar que ninguna máquina es más rápido que yo Ni siquiera ese armatoste metálico Ajá, lo que digas Uiiiiaaaaaa Ahora que estamos, que es este lugar, se parece mucho a Puticlub de mi isla Pero no tiene tanto parecido Esta zona se la conoce como Collision Keyos, la segunda ubicación de este planeta, que por cierto se lo denomina como Little Planet Se parece mucho al Bingo de Merlo Queda mejor Bingo de Merlo xdd, ah, es hora de viajar al pasado y ya encontré un camino para ir a los dopes Generadora ya te vooooy Pablito clavó un clavito que clavito clavó Pablito Pablito clavó un clavito que clavito clavó Pablito Bueno, estamos de vuelta en los tiempos de la reina de Inglaterra, o más bien su nacimiento para ser exactos xdd Bancá un toque, ahora mismo estoy solo, pues los otros tres se quedaron allá en el presente, ojalá viajarán en el tiempo como yo xdd Ah, y de tanto hablar ya me cargué la máquina generadora, ahora será mejor volver al presente y ver el futuro bueno de esta zona Pero primero haré un spin dash furioso para salir de acá xd Agarro por acá y veo si encuentro algo interesante Guaaaaa, ese armatoste metálico parecido a mi, zas en toda la boca Mierda, solo era una proyección, estúpido impostor, como te atreves a hacerle una broma a Sonic el gesejogo Bueno, vamos a calmarnos que la cosa no va fácil cuando te estresas Allá está la meta, zas en todo el cartelazo trolazo que se come el pedazo Es la hora gente, es la hora de cumplir con la tercera fase especial de los cojones Chiques, cubranse de este rice de color azul, no debemos dejar que agarre la piedra del tiempo Pero que mierda, estos ufos ahora hablan el lenguaje de la E Tenía que ser esta fase especial, igual me los estoy cargando a todos a la velocidad de la luz xd Maldite machiste opreser, te vamos a escrachar en les redes Háganlo, total ya acabé acá, se tenía que oprimir y se oprimió xddddd Vamos carajo, conseguí la segunda piedra del tiempo xdd, uff, estuve rapidísimo en esa fase especial Bien hecho Sonic, solo te quedan 5 y ya estamos para sacar el final buenardo Ja 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 si, es hora de romper estas burbujas, como le rompí las ventanas al vecino que escuchaba reggetón Listo, ya vandalicé Y yo acaba liendo verga, pero eso me da igual, que horas serán en España Spindage Bueno, ahora mismo me encantaría saber donde chucha encuentro un cartelito para ir al pasado Lo encontrarás debajo de la cola de tu prima Ey, con la prima no se juega, aparte quien dijo eso A mierda, creo que lo hice culo, en fin, sigamos buscando ese dichoso cartelito de pasado Vamos por esta sección, uiii Bueno, ya encontré la máquina generadora, pero ahora mismo necesito un cartelito de pasado Ah, mis plegarias han sido escuchadas, ahora será mejor ir a los dopes en orden para viajar al nacimiento de Mirta Macri gato, 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 macri gato Bueno, ya estoy en la preisteria, ahora será mejor encontrar una forma de llegar a esa máquina generadora de badniks Girar por acá como un boludo no me va a llevar a ninguna parte, será mejor buscar otra manera Ja ja ja, vieron como le caía ese badnik en la cabeza De momento soy un crack haciendo mierda a esas chataras Bueno, ahora la pregunta del millón es, como carajos llegaré hasta la máquina, probaré el pilout O en vez de girar como un boludo tomo una ruta alterna Aaaaaa, badniks de mierda, como los odio cuando se ponen en medio del camino Ah, pero descubrí un camino por el que posiblemente vaya para donde va la máquina Sin embargo, me quitaron los anillos necesarios para la cuarta fase especial Me cago en la mierda Por suerte los voy recuperando de a poco, será mejor no cometer más cagaderas Listo, hice pelota la máquina generadora Ahora esta zona está liberada del dominio de Eggman Que por cierto, todavía no sé que trama Quizá quiera forjar su imperio en este planeta que nada que ver Se me hace que Eggman tiene caca en la cabeza para intentar hacer eso acá Yo no lo descarto porque ya lo tengo Yo no descarto porque no lo tengo Bueno, vamos a ver el futuro bueno de esta zona Espero que se vea bonito Usemos este lugar para ir a los pedos Vaya, este lugar se ve muy bonito Mierda, me pinché el ojete Ahora tendré que comprar a Dermicina para mi orto Venía diciendo que este lugar está bonito Pero ahora mismo estoy centrado en juntar 50 anillos y a la fase especial Aunque dudo que lo hagas y me sigo pinchando el ojete como un pelotudo atómico Bueno, ya tengo como 28 anillos Solo unos cuantos más y vamos disparados a la meta Ojalá Tiago, Lucas y Nicole estuvieran acá para ver este lugar Pero creo que aquí Tiago y Nicole aparte de evolucionar a sus formas modernas Deben de estar más que juntos Como hasta que la muerte los separe Si saben a lo que me refiero Asimismo, estoy vandalizando de vuelta Jeje, nunca me canso de reventar burbujitas Como si le tirara piedras al micro de boca Ok no Yumbacara, are loco Y esta cosa que es Jajajaja, estaré loco este futuro No flacos, no quiero ir al presente Me gusta este futuro Y pienso juntar los 50 anillos Acá e irme a la fase especial A ganar la tercera piedra del tiempo Que hasta donde sé Sé que no se come Pero es como las esmeraldas del caos Hay que juntarlas todas para salvar el mundo O este planeta Acá está el monitor que me dará los 50 anillos Listo, estoy listo para irme de acá Nos revimos en Disney Vamos por este lugar Pero voy despacito No vaya a ser que una trampa troll Me diga hola que hace Y se lleve mis anillos Que con mucho esfuerzo conseguí Eso ya sería Zaz en todo el cartelazo trolazo Que se come el pedazo Cuarta fase especial Allá vamos La pucha maré Primero me cargo a unos ufos antiloquenderos Después a unos ufos clasistas chetitos de Nordelta Me acabo de cargar a unos ufos femenazis Y ahora me enfrento a unos ufos presumidos Pero que máquinas tan pendejas fabrica este Eggman Mira Tincho, este tipo nos está destruyendo porque tiene envidia de nosotros Le veo lo ardido que está por nuestro éxito Éxito que no logrará nunca porque no es como nosotros Yo solo los hago mierda porque quiero la piedra del tiempo Y ya de paso para bajarlos a la tierra Si se piensan que son lo más grande del mundo o el centro del universo Están totalmente equivocados Ah que excelente tu opinión Pero para cuando te pregunte Me decís Estamos No necesito tu pregunta Opino igual porque a mi se me da la regalada gana Y opino porque tu ego está más grande que la cola de tu prima Me da igual lo que digas Yo tengo más seguidores que vos y que el canal que está haciendo este video Y a mi me da igual el número de seguidores que tengas Seguís siendo uno más y eso no se lo cambia A menos que hagas méritos para volverte alguien que sobresalga Y ahora, si no les molesta Denme la piedra del tiempo de una Y todos contentos Menos ustedes xdddd Ya solo falta un ufo más por bajar de las nubes Así que wey Primero iré a destruir al ufo del tiempo extra Y después voy en busca del último Tengo más seguidores que vos y eso no lo cambiaba nadie Oye, habla Tiago ¿Quién Tiago? En vos me cago y la cola te hago ¿Pero qué mierda? No te agrandes que después te achicas Ah, finalmente, la tercera piedra del tiempo Solo cuatro más Vamos carajo Dos piedras del tiempo en esta zona La verdad no está nada mal Aunque en realidad la primera fase especial Fue pura mala suerte Ah, acabo de ver a gorgón con patas Hola 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 manga de Yao Cabergas Soy el Dr. Eggman y hoy les presento El super juego de pinball del Dr. Eggman A ver si llegas a la punta Espero que esta máquina no sea tan debilucha Como la que me fuiste a atacar en Gualeguay Chupanik No, esta viene con un juego de pinball Así que prepárate Sonic Que el bingo de Merlo será tu tumba Eso ya lo veremos huevón No más espera a que me familiarice con el escenario Y de ahí, te hago mierda Aparte, ¿qué estás haciendo para defenderte? ¿Te vas a quedar ahí arriba como si nada? ¿Esperando a que te rompa el culo? Te estoy lanzando unas bombitas Para que te las comas y te dejes de romper las bolas Zas en toda la boca, zas en toda la boca Y un último, zas en toda la boca Retirada, retirada Me voy al lago del monte Tupungato Nos vemos manga de putos Si les gustó este video con loquendo No olviden dejar su sensual y suculento like Comenten que les pareció Y si les gusta lo que hago Y no quieren perderse de nada Suscribite, no cuesta nada Y seguime en mi página de Facebook Muchas gracias por llegar hasta acá Soy Thiagocai99 loquendero Yo me despido, hasta luego